El astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 8.30 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 64-65. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 1 de noviembre, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado y se acertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado y se acertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado y se acertan las dos últimas cifras y el signo y es momento de conocer el ganador. Número 3, 6, 0, 2 y el signo escorpión. Vamos juntos a verificar el resultado. Hoy gana el número 3, 6, 0, 2, signo escorpión. 3, 6, 0, 2, escorpión. Delegada de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web. Los resultados. Feliz noche.